Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo de las diferencias entre las versiones de Mortal Kombat 4. Con lo cual empecemos. Mortal Kombat 4, es la cuarta entrega de la saga Mortal Kombat. Y primera en ser en completo 3D. Este título salió en varios sistemas, con lo cual sigamos con la versión original para Arcade. Esta versión funciona a 400 x 254 píxeles. Y a 30 FPS. Aunque la pantalla de la máquina tenga una tasa de refresco de 53 Hz. Esta versión tiene algunos cambios en el contenido, si la comparamos con la versión para Nintendo 64. Pues en la sobremesa de 64 bits, el juego funciona a 240 y, y a 30 FPS. En Nintendo 64, tenemos 19 personajes jugables, frente a los 16 de Arcade. Añadiéndose además dos jefes extra en la versión para Nintendo 64. Además en lo que respecta al apartado visual, en Nintendo 64 tenemos mejor calidad que en Arcade en ciertos puntos. Algunas texturas lucen mejor en la consola de Nintendo, aunque digamos que de manera general, las diferencias llegan a ser muy mínimas. Incluso en el apartado sonoro, que a pesar de usar cartuchos, la calidad sonora es igual que en Arcade. Pero bueno pasando ahora con la versión para PS1. En la consola de Sony, el juego funciona a 240 y, y a 30 FPS. En PS1, tenemos peor apartado gráfico que en otras versiones. Teniendo peor calidad en las texturas, peores efectos gráficos, y además de eso tiempos de carga algo largos, tanto para cargar un combate, como para cargar un round, e incluso hay tiempos de carga al ejecutar movimientos finales. Así como tenemos menor contenido que en Nintendo 64, teniendo 18 personajes, frente a los 19 de Nintendo 64. Quitándose a Kitana, pero manteniendo a Goro y Noob Shabot, como personajes extra frente a Arcade. Pero bueno pasando ahora con PC. En PC el juego funciona a 480p. Teniendo mejor resolución en las texturas, y manteniendo el mismo contenido y apartado gráfico de la versión para Nintendo 64. Sin muchos cambios importantes. Con lo cual sigamos finalmente con la versión para Game Boy Color. La cual funciona a 160x144 pixeles, y a 30 FPS. En la portátil multicolor, tenemos menos personajes jugables que en otras versiones. Teniendo solo 9, frente a los 16 del juego original para Arcade, y los casi 20 de otras versiones. En Game Boy Color, tenemos peor apartado gráfico. Y además es que no hay sangre. Algo que en mi caso, justifique en anteriores títulos de la saga, que no se tenía porque bueno, eran juegos de la Game Boy clásica, la cual tiene pantalla monocromática. Pero es que aquí ya no hay excusas, y aún así se ha quitado la sangre. Pero es que he notado algo interesante, vale que el apartado gráfico sea peor que otras versiones. Pero es que también da la impresión de ser peor gráficamente a otros títulos de Mortal Kombat, que salieron en consolas portátiles como Game Gear. Algo bastante increíble la verdad. Pero no tan increíble como las Fatalities. Que aquí son como una especie de CGI, sacado del ortongo, sin contar que bueno, no podemos guardar la partida, no hay menú de opciones para cambiar dificultad o controles. Y además el rendimiento es asquerosamente horrible, es peor que el visto en anteriores juegos para la Game Boy normal, cuando se supone que la Game Boy Color es casi 3 veces más potente que la normal. Pero bueno mejor sigamos con la versión para Sega Dreamcast. La versión para Sega Dreamcast, se retituló como Mortal Kombat Gold. Esta versión funciona a 480p nativos, y a 60 FPS. En Sega Dreamcast tenemos muchas mejoras respecto a otras versiones. Para empezar tenemos nuevos personajes no disponibles en otras versiones. Teniendo 24 personajes, frente a los 19 de Nintendo 64 y PC. Así como mejor apartado visual que en otras versiones. Con texturas mucho mejores en resolución y calidad, así como modelado de personajes y efectos gráficos, con además algunos filtrados que mejoran la calidad de las texturas. Siendo muy superior a cualquier otra versión del título, tanto en apartado técnico, como en contenido en general. Y bueno gente hasta aquí dejo este video. Que además dejo una encuesta para otro video de un título de esta saga. Nos vemos gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.